Ay tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Un jardinero de amor, siembra una flor y se va Otro bien en la cultiva, de cual de los dos será Ay tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte Porque mi fin es quererte y amarte toda la vida Ay tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Yo te lo digo mi amor, te lo repito otra vez Contigo me voy mi santa, porque contigo moriré Ay tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir